Y nos acompaña también un cerebro privilegiado, una cabeza que está por reventar. La semana pasada trajo a Victorita, a Victorolita, como le digo yo, y hoy viene en Naboletti. No sé si viene con algún familiar, no. Hoy podría venir ella, que va a salir sola. Realmente se comportó... Pronto va a venir sola, Victorolita. Sí, y la gente ha hablado mucho. Y bueno, estoy contento como buen padre, que me gustaría ser. Cuénteme, Naboletti, ¿de qué vamos a hablar hoy? Voy a hablar en la medida que pueda del sexo. Naboletti generalmente con el sexo no se mete mucho, pero esta vez va a tratar de meterse. Ah, va a meter el sexo. Sí, uno hace lo que puede. ¡Ojo! Con la llegada de Madonna el sexo vibra hasta en la nona. Antes, primero la media medalla, después el casamiento, después de nueve meses, el niño que tanto deseaban. Ahora, primero el amor, después de nueve meses, si alcanza para la media medalla, se casa. Y el niño ya tomó la comunión. Antes, para la prueba de amor, había que pedir la mano. Hoy, para la prueba de amor, hay que pedir un certificado sanitario. Sí, claro. Pero ojo, y ahora que está relacionado con el cine y Fellini, voy a hablar algo que tiene que ver con el cine. A ver. Antes el cine, en el cine un beso, lo marcaba la cámara enfocando los pies y ella levantando el talón. Claro. Hoy en el cine un beso lo marca la cámara, ella agachándose mientras se cae un pantalón. Claro. Moraleja. Con el tiempo, la ley del amor pueden cambiar, pero para hacerlo hay que saberla invocar. Muchas gracias. Totalmente. Venga, la boleta y no se me vaya. Sí. A ver si conoce a este chico. No me diga, ¿y dónde salió eso? Alguien mandó un recorte. Ojo. La Sociedad de Fomento, Acción y Cultura de la Banda Rudimentaria. ¿Usted conoce esto que era? No me diga nada. No me diga nada. Por favor. El líder era Juana Costa. Así es. Esto es de diciembre de 1980. Te lo muestro levemente, después nosotros lo vamos a poner más grande, míralo, ahí se lo ve. Este es Juana Costa. Otra persona. ¿Cuántos años tenía ahí Juana Costa? Y 20 años. 20 años. Bueno. 20 y pico. Después se lo doy, lo dejo acá para poder... ¿Dónde sacó el pago por eso? Lo mandó el público, lo manda la gente. Ah, me lo... Lo manda la gente. Gracias, Gazaya.